¡Familia! Aquí se quedan sentidos en un nuevo episodio de El Buena de Río Ferdi Estamos con el nuevo Manchester, vamos a darle caña Hoy jugamos contra el Middlesbrough en primer lugar Van ellos, como veis, decimos segundos, es el debut en la liga Y nos queda todavía un fichaje que era el delantero centro Y algo más aparte de eso, sí, también tenemos que renovar a aquellos que no hemos podido renovar Y vender a Proctor y Story ¡Uf! Hay cosillas, ¿eh? Bueno, pues voy a ponerme con estos dos Transferible y transferible, ya que hemos traído gente de mejor nivel Y viniendo al tema de los contratos Pues ahí veis los que habría que ir renovando Así que vamos a ponernos con ellos de una, ¿no? Número largo, de uno al cinco, le damos ahí El cinco, joder, mi hombre, Shields Es titular, por tanto, tengo otra tirada Número largo, de uno al cinco ¡Uf! Y como menos mal, tío, ya empezamos así, tío Ya empezamos así el episodio con un doble cinco Bueno, quiere ser rotación, pam, se lo damos Cuatro años de contrato, le voy a meter cinco añitos Ahí estaría, cláusula ignoramos Y está el tema del sueldo, que directamente pues se lo acepto, ¿no? Ok, pues venga, seguimos Nos vamos con Rodwell ahora, señores Número largo, de uno al cinco le damos El tres, bien, bien Vamos renovando, hay jugadores que no quisieron renovar antes, ¿no? Quiere ser clave, perfecto Vamos con el tiempo, vamos a ponerle dos añitos Este quiere menos tiempo, ahí está Cláusula no quiere, aceptamos pues Y vamos a ver el tema del salario Cobra quince mil, vamos a darle dieciséis, ¿no? Para que esté el tío contento Creo que se le puede dar, es buena oferta, dice Creo que antes ya cobraba bastantillo, pero bueno Creo que se le puede pagar, ¿no? Es de los mejores del equipo Grey, que justo viene y le acaba el contrato Número largo, uno al cinco El cuatro Grey, pues venga Vamos a por ello, señores Negociamos con Grey Quiere ser importante, pam, se lo damos Vamos con el tema del contrato Cinco años, tiene diecinueve Yo creo que lo aceptará, ahí estaría Ignoramos la cláusula, bien, ¿eh? Y en sueldo, yo creo que hay que darle Doce mil, por lo menos, ¿no? Vamos a verlo Es justo, igual me he calentado Pero bueno, este chaval tiene mucho potencial Así que más vale arriesgar que no quedarse en corto, ¿no? Luego Story Story, bueno, se puede intentar Se puede intentar Renovar, la verdad Porque aunque le vayamos a vender Pues bueno, por lo menos para que no se vaya libre Así que venga, vamos a ir con Story también Le voy a meter rotación Que creo que incluso voy a ponerle ocasional Pero bueno Vamos a ponerle cuatro años Ahí está, le parece bien Cláusula ignoramos Pues nos pide cláusula Bueno, pues se acepta Y en tema de sueldo, ahí está lo que quiere Pues venga, se lo damos también de una Porque este tío, en principio Queremos venderle, ¿no? Y luego está mi hombre Beneimus, que es el último Ahí veis que vamos raudos y veloces Para terminar ya esta parte, ¿no? Joder Beneimus, tío Joder Beneimus, loco Pues Beneimus se pira, tío Joder, ¿eh? Es lo que hay, chicos Hay que ponerle transferible Y añadirle, por tanto A la Blacklist Ahí estaría Una pena, ¿eh? Que Beneimus se pire Porque la verdad que llegó un poco para ayudar Y otra vez se vuelve a ir Lo de Beneimus parece un culebrón, tío O sea, nunca va a acabar lo de ese hombre, ¿no? Y por parte del equipo Pues bueno, ya sabéis que lo que me queda meter arriba Que voy a meter de momento a Hamilton, ¿vale? Porque creo que mejor que llevarme a Hornik Básicamente lo que nos queda Pues es eso Traer al delantero, ¿no? De los que se queden del equipo realmente El problema que tenemos Es que no tenemos mucho reserva en esta plantilla Pero bueno, iremos subiendo gente del filial Y a ver qué se va pudiendo hacer, ¿no? Y a lo mejor algún jugador más Que podamos traer, qué sé yo Tenemos dos millones No hay mucha pasta, ya sabéis Y menos ahora que hemos fichado por ahí a alguno que otro Pero bueno, igual podemos traer un par de jugadores Uno de ellos va a ser el delantero Primero cierro el delantero Creo que es el delantero suplente, súper importante Y luego ya Pues vamos a por lo que quede Si podemos traer a alguien más para la reserva Pues se trae, ¿no? Debut, señores Es el Leyenda Con la diferencia activa del rival Miedo me da Contra el Middlesbrough Uf, telita Pero por lo menos jugamos en Main and Road Debut del nuevo estadio también Debut de camisetas Debut de nuevos fichajes Pero antes Quiero mirar a ver El tema de los que recién han llegado Para ver los dorsales, ¿no? A ver qué tal, ¿no? Ingram el 1 Mauri por ahí el 2 El 3 Dion el 4 El 5 Me gusta Cameron la verdad que creo que ya debería tener un dorsal Menos importante, tío Porque es más suplente, ¿no? Y ahora el 25 Bueno, sí, a lo Camavinga A lo Camavinga, el 25, ¿no? Vale, ¿qué más tenemos por aquí? A ver, a ver, a ver Hay que subir un poquito más Meidin el 7 Gray el 8 Xavier el 9 10 El 12, bueno, me da igual El 13, Hornick Rockwell el 14 Proctor 15 Me importa poco Así le puedo dar Le puedo dar el 6, por ejemplo, ¿no? Está guay, ¿no? Vale Vale, Proctor Hamilton 17 Bueno, a Hamilton le daría quizá un dorsal un poquito más largo Tipo el 27, por ejemplo, ¿no? Vale, vamos por el 17 Con el 18 Bueno A 20 Benimus Nada, a Benimus le voy a cambiar el dorsal Y voy a poner uno larguísimo Porque este tío se pira 34 Y le doy el 20 a O'Connor, ¿no? Que vuelve a casa, ¿no? A la vuelta del hijo pródigo Ahí está, ¿no? Vale, Jarvis 21 Crook 22 Este el 23 Vale, ya me gusta un poco el resto de los dorsales, ¿no? Duval el 30 Duval igual le pueden dar uno más bajito, ¿no? Sabéis que aquí no hay un límite máximo para dorsales Voy a darle el 16 Y está el 11 libre, tío Está el 11 libre, tío Pero hay alguien al quien le pueda dar el 11 No sé yo, ¿eh? De momento me lo voy a dejar libre Porque igual se lo doy al delantero centro Que va a venir en breve, ¿no? A ese le podía entrar bien el 11, ¿no? Bueno, por lo dicho Ya dorsales todo cambiado Todo perfecto Todo ok Todo correcto Vamos al debut de liga en segunda, chavales A por ello Ya sabes que el objetivo era mitad de tabla O sea que bueno Que tampoco nos han marcado un objetivo muy bestia Y eso quiere decir Pues que tampoco tendremos una plantilla Con mucho nivel Madre mía, Brownie Cómo encara Brownie, ¿eh? ¡Uf, Ingram! Enorme No robo, ¿eh? Vale, Ingram Ahí está ¡Ay, Grey! Casi, tío Entra ahí aguantar el pase todo lo posible Venga, va Cerramos Cuidado el tiro ¡Uf, qué mano de Ingram, chaval! Está el middle bra Pero a otro nivel, ¿eh? Vamos ahí ¿Qué dice? Dale, Oso Pero bueno, Oso ¿Qué dice? Ojo el tiro ¡Vamos, Ingram! Madre mía Salvando al portero Se roba Qué bien, May Dale, caña Está solo, May Está solo, ¿eh? Pero tú corre Que no te pillan Vale, May Vamos ahí Cuélgala al segundo ¡Déjalo! ¡No! Esa era, tío Era buenísima la jugada, ¿eh? Vale, vamos ¡No! Dios, el portero rival también, ¿eh? Pues empezando el debut en la segunda división y sufriendo mucho, ¿eh? Pero con un partido muy igualado ¡Vamos, Ingram! ¡No, no! Eso no Esos goles no, tío Esos goles no, tío Vale, Schiltz Venga, arriba, arriba, arriba Ha costado la propia vida robarla Vamos por dentro ¡Qué buena! ¡Qué buena! Vale, Hugo Hugo es, ¿eh? Hugo es esta, ¿eh? Vamos, Hugo ¡Dale, Lord! ¡No! ¡No! Tío, no me podéis decir ahora que no he hecho el pase de la muerte porque lo he hecho, tío Pero el pase de Hugo ha sido lamentable, ¿eh? Vamos a curránoslo un poquito, ¿no? Kevin Cameron La última La última Dale, Hugo Dale, Hugo Dale, Hugo ¡Eh, penalti! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Lo concede! ¡Lo concede! ¡Lo concede! ¡Lo concede! No te puedo creer, ¿eh? No te puedo creer, chicos Vale, Lord Es la última, ¿eh? Es la última Nah, tío No te puedo creer, tío No te puedo creer, tío Pero te digo una cosa Igualmente, pese a que ha sido un partido feo, ¿no? Con ese penalti Que no hemos metido Con ese gol de rebote Salgo contento, tío Porque creo que podemos pelear este año, ¿eh? Me esperaba un salto de nivel bastante más tocho Y va a ser jodido, seguramente Pero creo que podemos luchar Además de que el equipo va a ir progresando poco a poco ¡Qué pena, tío! Pero bueno, es lo que hay, ¿no? Bueno, ahí está Story Que estamos intentando venderle Jarvis vendido Y oferta de cesión por Proctor Que yo no quiero cederle, tío Yo quiero venderle, macho Número largo De uno al cinco El cinco, tío Pero ahora tengo que aceptarla, tío Madre de Dios Lo que nos faltaba, tío Pues tengo que delegar Y aceptarla tal cual Y a ver qué pasa con Proctor Y ahora me tengo que ir por aquí A lo que viene siendo la Blacklist Y quitar a Jarvis Y poner a Proctor Porque ha forzado el salir Ha forzado el salir ahora Ahora tengo que aceptar todo lo que venga, ¿no? Bueno, pues a ver qué es lo que pasa Vale, Jarvis lo ha dicho Se larga del club, ¿no? Pues venga Vamos avanzando Oferta por Garner también Del Granada Veintiséis millones por Garner Madre mía Cómo pagan El número largo De uno al cinco El cinco Bueno, tenemos otra tirada Número largo De uno al cinco El uno Uf, menos mal Ahora decide que no se quiere pirar, ¿no? Me alegro A ver, son veintiséis millones, tío Me está... Me está comiendo por dentro, tío Es mucho dinero eso, ¿eh? Es mucho, mucho dinero, tío Pero bueno Vamos a ver qué nos llega por aquí Oferta por Dune Y posible cambio de posición Vamos con lo del cambio primero Le damos caña Y subo un par de puntitos Bueno, algo es algo Y vamos con Dune A ver qué quiere hacer Dune, ¿no? Jimmy Dune Número largo De uno al cinco Le damos el cinco, tío Joder, ¿pero qué está pasando, tío? ¿Qué está pasando? Dune es titular Tiene otra tirada Número largo De uno al cinco El cuatro Menos mal Porque Dune no quiero venderle, tío Acaba de llegar No tiene sentido, hombre Bueno, y por aquí nos llega algo también En las conversaciones Vamos a verlo Eh, sé que estaba temprano Tiene una oportunidad Eh, Kruk Lo siento, pero no es el momento, ¿no? Y partido contra el Riving, chicos Que está por encima nuestra Es lo que tiene Número, esto acaba de arrancar Y vamos con la nueva equipación Que está muy chula, ¿eh? Vale, pues no hay mucho que decir Salvo ir y darle fuerte Y darle con todo Vamos a por ello Lo, 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 lo Vamos, Shields Hay que robarla, ¿eh, tío? No, no, no Vale Uff No, Lobing No se la entregues, tío Otra vez Te cuesta robarla, tío Esta gente la está moviendo bien, ¿eh? Bueno, vaya balón Portero Vamos, Ingram Vale, tapamos la banda No llego, no llego, no llego Venga, equipo No pasa nada Seguimos O sea, de locos No sé qué hacer Cuando llego aquí Me quedo un poco sin ideas Vamos, Lord Buen pase Buen pase Uno Uff Dios, mira cómo paran ellos, tío Vale, Shields Bien, ahí por arriba Y mira que, ¿ves? Shields, por ejemplo, es bajito Pero se posiciona bien, tío Vamos ahí La mano de Dios Venga, la sacamos Bien, Hugo Cuidado el rebote No, tío No, no Puede ser que la ganemos ahí de cabeza Y les caiga el balón en el pie Para que la metan a bocajarro, tío Qué pena Este partido huele complicado, ¿eh? Vamos ahí por dentro Buena Dale, Gray No Gray es diestro, creo, ¿no? Tiene toda la pinta, ¿eh? Mal pase ahí de May Vale, Hugo Esa es Esa es Dale, Lord Vamos, capitán Vamos El pichichi El pichichi De tercera Ahí está Vamos que recortamos Venga, va que se puede empatar, chavales Madre, cómo la están tocando, ¿eh? No hay cojones, ¿eh? Puf Al palo No Otra rebotada, tío Qué pena, ¿eh? Final, chicos Nos gana el Reading 3-1 Buen partido por su parte Como digo Van a venir muchas derrotas En esta temporada, ¿eh? Pero bueno, oye En la medida en la que vamos sumando empates Sumando alguna que otra victoria Podremos lograr la permanencia, ¿no? Mira, ojito que Hugo Ibarra Le quiere el United No parece O la ha fichado, ¿no? Bueno, nosotros nos venimos por aquí Mola que nos saquen ahí cositas del United, ¿no? Vale Vamos a buscar, como digo, al delantero En primer lugar Y luego si nos sobra más pasta Pues llegamos a por otro Era a Dierney Hay que volver a hacer la tirada, ¿vale? Porque en principio dijo que no quería venir Número largo Donald 5 El 1, tío Ahora dice que él no quiere venir, tío Yo estoy flipando, ¿eh? Se nos va a conquistar este fichaje, macho A este paso, ¿eh? Le meto cantidad de traspaso Le meto 10.000 Le enviamos para que cancele Y no sé yo si vamos a estar a tiempo De volverle, de poderle fichar, ¿eh? No sé yo, ¿eh? Estamos a 12 de agosto Bueno, sí Puede que llegue la reta final de la temporada, ¿no? Ya sabéis que ya no jugamos la Efitrofi La que ganamos la temporada pasada Pero tenemos que grabar a Ocup de rondas previas, ¿no? Y es en este caso Partido contra el Shubri Que creo que el Shubri Está en una división por debajo, ¿no? Vamos a buscar por ahí la League One Y creo que aquí es donde está el Shubri, ¿no? Debería, ¿no? En principio, sí Está en zona de descenso Vale, pues este partido es para jugarlo en clase mundial, chicos De vuelta a la clase mundial A ver si así ganamos un partido, macho Voy a rotar un poquito, ¿vale? Vamos a poner a Mauri por O'Connor Voy a cambiar a Mitchell también para que debute Garner le va a cambiar por Cameron Cambiamos también a Lord por Kruk mismo Es que Kruk es muy malo, ¿eh, tío? Pero bueno, hay que rotar, tío No queda otra, ¿eh? No queda otra Aquí está Davis Que es un recuperador Que acaba de llegar al equipo Pero que estamos vendiendo Voy a quitar a Dion por Duval también Y yo creo que me quedo así Vale, descanso por ahí a Lord Y la delantera, pues todavía no tengo cambio, ¿no? Así que eso por ahí correcto Me vendría por aquí al cambio Y en ajustes de juego Pondremos por aquí la clase mundial para este partido, ¿no? Así que sin nada más que decir Todo aquí, todo correcto Vamos a por ello Un cuarto central para que se... Por si se rompe alguno o algo En principio no Centrales vamos sobraos Hace falta en todo caso el delantero en primer lugar Y luego si acaso un extremo reserva Centrales vamos sobraos Vale, Grey Abre ahí En corto Hugo ¡Vamos! ¡Esa es! Ahí está Hugo Dale, Hugo Dale Venga, va, hay que meter el segundo Que esta gente se va a venir arriba Capaz no meta un gol Cuida esa bandita Bueno Uf, lo he dicho Lo he dicho Capaz que nos meta un gol Pues ahí estaría el empate del Chiburi Venga va, que no se diga Cerramos, cerramos No No, tío Mira el Chiburi, eh Ya os digo, eh Que no por jugar en clase mundial está esto hecho Ni mucho menos que las copas Ya sabéis que la dificultad se pone más complicada a veces Y el Chiburi no lo explica Va a ser un año complicadito, eh Acá va, se llega Cuidado esa Uf, arriba Vale, Mitchell Buenísima, tío Muy contento con Mitchell también, eh Venga, la banda que nos vamos A correr, May Qué buena Qué buena, May Qué buena, May Pula el segundo Vamos ahí, bájala ¡Toma! ¡Vamos! ¡Qué golazo! De nuevo Hugo tirando del carro Este va para titanazo Ahí Venga, va, va Se puede, se gana Penaltis, tío Penaltis y lo sabemos, eh Vale, buena, buena ahí Buen robo Penaltis, chicos Joder, eh Primera tanda ya En la primera En la primera ronda, eh Joder Venga, va con todo, eh Quito el objetivo Ya sabéis Y se queda en el medio, tío De verdad Qué mala suerte, tío Venga, va, va, va Se para Dale, Ingram Eso es Venga, va Rotwell, confío Vamos Vamos ahí Quédate en el medio, portero Eso es Haces bien La paras, Keaton O sea, la paras, Ingram Vale, grande, Keaton La falla el solo Vale, Duval La tienes, eh ¡No! Es que es jodido, tío Sin el objetivo, eh Vale, la falla Increíble Increíble el Chiburitao En este, como se llame Venga, May, por favor Métela, tío Toma Toma Si la falla O la para Ingram Lo tenemos Venga, Ingram Confío, eh ¡Vamos! 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 De nuevo Ingram Héroe de las copas Ahí está el porterazo Del equipo Eso es Joder Empezamos fuerte en la Carabao Cap, eh Primer partido Ya estamos con una tanda de penaltis Ahí con los cojoncillos de corbata Con el agua al cuello Sufriendo al máximo Para eliminar un tercera división, tío Un equipo que, bueno Que compartió división con nosotros La temporada pasada Pero logramos la victoria Y el pase a la siguiente ronda Eso es Vale, pues avanzamos, chicos A ver qué se nos viene por aquí Aire vendría partido de liga Y hay interés por Pogba Lo quiere el Liverpool Y oferta por Garner del Cagliari Joder, no veas lo que están pagando, tío Número largo De uno al cinco El cinco Otra tirada, tío Verás tú que se lía, eh El uno Madre mía, Garner, eh A ver, Garner Cada vez que llega una oferta Me pienso el venderle, eh Pues claro, son 27 millones Que nos dan la posibilidad De fichar dos, tres jugadores Es para pensárselo sin duda, eh Es para pensárselo sin duda, eh No sé Habría que ver a ver qué se hace Pero bueno Lo veremos en cualquier caso Pues más adelante Si llega alguna otra oferta más, ¿no? Lo que queda ahora es jugar contra ese Sheffield United Que creo que venía de descender De Premier, ¿no? Este equipo nos lo puede explicar de buena manera, eh Voy a meter a Morrison por aquí Shields le voy a cambiar por Duval Y el resto lo dejo, tío Bueno, podría cambiar a Rodwell también por Cameron Rodwell por... Bueno, por Hamilton Es el que estamos descansados Y tengo que dejar a Xavier y a May Porque no tengo cambios por ellos Es lo que hay, ¿no? Partido contra ese Sheffield United, señores Jugamos en casa Vamos a por ello, gente 35 millones 32 por ahí Eso sí podían pagar Y hombre, es una cantidad bastante buena Vamos ahí ¡Qué buena! Vamos, Reibel Vamos, Morrison ¡Dale, Morrison! ¡Toma esa! ¡Vamos! ¡Vamos! No, no me gusta nada esta, eh No me gusta nada esta Madre mía, cómo están tocando la hora, eh ¡Uf! ¡Qué mano de Ingram, macho! Porque igual, a ver Tenemos a Harrison Tenemos a Cameron En el centro del campo Sí que es cierto que estamos bien reforzados Podría volver a recuperar a Rafael Ahí en el centro del campo ¡Y en Ingram! ¡Qué pitan ahora! No me jodas Que nos ha lesionado un jugador, tío ¿A quién? ¿A quién ha lesionado, tío? A Dio, un loco Venga, presionamos ahí un poquito No, tío Estamos tocando fatal ahí arriba, eh No, mira esa ¡No! Pero mira, 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 mira Mira cómo salen de la presión Es que por más que me acerco a ellos Mejor pasan, tío Nada, Shields es tuya, tío Garner ¡Ay, Garner, tío! Venga, va, no pasa nada Cuidado, cuidado la banda Uf No se llevo, eh, Rick ¡Uf! ¡Qué barbaridad, tío! ¡Qué barbaridad, chaval! ¡Qué barbaridad, chaval! Vamos, se roba No nos dejan, eh, robarla La van a pegar otra vez No, porque está Ingram ahí, eh Porque está Ingram ahí Que si no nos meten 12, eh O sea, qué barbaridad, eh Vamos Buena, Duval No Vamos, Ingram Qué barbaridad, eh Vale, Duval Sácala, tío, sácala Es que se llevan todos los rebotes, tío Es que se llevan todos los rebotes, tío ¡Todos! No puedo ni despejarla, tío Para la despejo y le cae el rebote encima, tío O sea, le cae el balón encima al despejarla Madre mía, qué partido, chaval Bueno, pues ya está, eh Que eviten ya al final Mira, encima Encima lesionándome jugadores, tío Pues final, chicos No saben, el Jeffy United va a ser una temporada, como digo, complicada Pero ahí estaremos en las buenas y las malas Saldremos de esta, probablemente Pero nos va a costar Nos va a costar Nos va a costar bastante Yo creo que sí, eh Oferta por Rochwell Nos vienen a pagar 5 millones por él Vamos a ver, Rochwell, qué quiere hacer Número largo De 1 al 5 El 1 No quiere irse bien, me alegro Pues vamos a ver por aquí, pues eso Rechazar y a ver porque había un jugador lesionado ahora, tío Tres meses de un Madre de Dios Menos mal que en la defensa teníamos gente, eh Pero esto es de coña, tío Pues ahora igual hay que fichar a un central también, eh Vale, familia La movida es la siguiente Hemos estado hablándolo Y creo que lo ideal a lo mejor sería Poner transferible a Garner, ¿no? Puede ser, ¿no? Y que eso nos permita tener Treinta y pico millones Treinta y cuatro Más o menos con lo que nos quiten De la pasta que se queda el club Y con eso fichar A lo mejor La vuelta de Grovis El delantero Un posible extremo Porque centrodampistas en realidad tenemos Si sacamos a Garner Tenemos, como digo, a Hamilton Podemos recuperar a Rafael No sé Lo veo con opciones, ¿no? Vamos a ver, Grey, qué quiere hacer Porque le llega una oferta Número largo, una de cinco El uno Dice que no Menos mal, Grey Tú sí, eh Tú sí, Grey Vale, lo que voy a hacer es hacerlo en Instagram, chicos Voy a hacer una encuesta en Instagram Y así votáis a ver qué queréis hacer, familia Vale, pues eso Encuesta en Instagram Otros mandáis Si se le vende Pues haríamos un final de mercado De locos E intentaríamos traer probablemente tres jugadores Porque estoy viendo que, por ejemplo En el fondo de armario De los extremos Nos falta un jugadorazo aquí De extremo, tío Porque Kruk Viene para reserva Kruk viene por sí Una lesión gorda Como la de Dium De tres meses Y casi ni eso Por el nivel que tiene, ¿no? Entonces faltaría un extremo Sí o sí Tenemos que negociar Lo de la incorporación del delantero Que el que íbamos a traer Era bastante regulero La verdad Yo creo que ya Xavir Está bastante por encima De ese delantero Si podemos traer un delantero Un poquito mejor Pues mejor todavía Y a lo mejor Como digo La vuelta de Grovis Para el centro de la zaga, ¿no? Creo serían tres fichajes Que nos podría dar Garner Que como digo Si le sacáramos Pues podríamos colocar ahí Perfectamente a Cameron O a Hamilton Que Cameron lleva más tiempo Creo que Hamilton es más joven, ¿no? 26 años Y 10 No, 19, no 28 Bueno, están ahí, ¿no? Pero cualquiera de los dos Y a Garner Pues como digo Apostar por tres jugadores Por él, ¿no? Pero bueno En cualquier caso Esto lo deciréis vosotros Ya en el siguiente episodio Y en el like, comentarios Apoyad ahí Como digo A top el contenido Seguidme en Instagram Para llevar en la encuesta Y nos vemos en la próxima ¡Chao!